Por poner un ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos habla en su artículo 13 que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el propio sentido de la dignidad. Vemos cómo la educación como un derecho humano le empiezan a dar contenido de derechos humanos a su vez. A pesar de que esto pudiera parecer un juego de palabras, es un ejercicio de lo que se ha venido construyendo a nivel innovativo en términos de incorporar la educación en derechos humanos. Luego, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene el derecho a la educación como un derecho humano. Y luego está el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales, que se le conoce como el protocolo de San Salvador, que es el primer instrumento internacional que establece la educación en derechos humanos como un derecho humano también. le da autonomía, como decir que todos tenemos que tener derecho a la educación en derechos humanos. Es así como también en su artículo 13, el protocolo adicional a la Convención, habla de la educación como un derecho humano, y a su vez luego nos habla en su ordinal segundo, ese artículo 13, de la educación en derechos humanos. Es decir, empieza a reafirmar todo lo que se venía somando o mencionando en los otros tratados, como el contenido de la educación, dándole el contenido de derechos humanos. En este artículo, el protocolo adicional, el protocolo de San Salvador, expresa claramente la educación en derechos humanos como un derecho humano. Entonces dice, textualmente cito, los estados parten en el presente protocolo, conviene en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Entonces, vemos aquí cómo él le da un contenido a la educación y ese contenido está basado en los derechos humanos.